Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Luffy Numi y hoy os traigo el análisis, las curiosidades, la review y todo lo que quieras del episodio 1031 de One Piece, sin spoilers del manga, ya lo sabéis. Llevo sin hacer este tipo de reviews pues muchísimo tiempo, la verdad. También es verdad que ha habido episodios de relleno de estos de lo de Uta, bueno, relleno o como quieras llamarlo, que no es canon, que no es lo que tendríamos que estar viendo, porque en el último episodio, en el 1030, veíamos a Luffy por fin pegar fuerte y pegar bien a Kaido, y este episodio comenzaría Nakamas con ese Luffy vs Kaido, con Kaido tirado en el suelo directamente, recomponiéndose un poco de los golpes que Luffy le había dado por fin con el Ryo, es decir, utilizando el Heki del Rey para golpear, y también tendríamos a Zeus buscando a Big Mom, Zeus se liberaba de esa celda metálica que le había puesto Keith, entonces Zeus se ponía a buscar a Big Mom. Después de las palabras de Luffy diciendo que claro, que él ya se iba a enfrentar a Kaido, que no se preocupe nadie, que podía irse al castillo, pues Loh le va a hacer caso evidentemente, yo creo que Loh tiene más miedo que yo que sé que un niño pequeño, está viendo a Kaido como pelea con Luffy y Loh, vamos, se ha hecho de todo en los pantalones, así que dice que sí, que él se encarga de llevarse a Zoro por ahí, al interior del castillo, y que les deja a Luffy y Kaido solos, porque vamos, porque no aguantáis más tiempo. Vemos entonces ese careo con esa imagen, que me encanta esta imagen Nakamas, esta imagen de Kaido ahí medio tumbado, recomponiéndose y levantándose, porque es exactamente igual que en el manga, hay un panel en el manga que es exactamente igual a esta escena, más bien esta escena del anime es calcada del manga, y me encanta porque no sé por qué, pero la he reconocido nada más verla y digo, bueno, esto es como lo del manga, y no sé por qué, pero me acuerdo. Así que me gusta mucho eso, que se calquen imágenes del manga. Veríamos a Kaido haciendo un comentario un poco raro, diciendo que cada vez que peleáis y lo está pasando mejor peleando con Luffy, como que la sonrisa de Luffy, y cuanto mayor es el reto de pelear con él, la sonrisa de Luffy cada vez va creciendo más y está sonriendo más peleando con Kaido, es decir, los dos están disfrutando de este combate y por eso Luffy sonríe, y veríamos de nuevo cómo volver a pelear con estas imágenes que se ven bastante bien, con Onigashima explotando directamente casi, con todas esas luces, pero que bueno, que le dan importancia, ya sé lo de las luces, que es muy criticable ahora mismo, que todo tiene lucecitas en One Piece, pero también es verdad que no puedes imaginarte estos golpes sin luces, porque también, que no digo que las luces sean la panacea, ¿vale? y habría que ponerlas sí o sí, pero también es verdad que algo de fuerza le dan a la escena, porque si no hubiese ese tipo de luces o de efectos, pues quedaría un poco, pues, soso, ¿no? No sería Luffy vs Kaido, sería Luffy vs Krieg o Kuro y sería igual que siempre, entonces bueno, pienso que estos efectos, algo de fuerza sí que le dan a la escena y a las peleas, nakamas, pero sin defender completamente los colorines, que le hemos visto que hasta los vainas rojas salían ahí volando con colorines y cosas que no nos gustan para nada, ¿vale? Y nada, ahí dejaríamos a Luffy vs Kaido peleando, utilizando el Ryou, golpeándose casi sin tocarse, ahí les tenemos. Yo me esperaba que más parte del episodio se dedicase a esta pelea, pero vamos a ver lo que pasó. En el punto número 2, porque tendremos a Kinemon llamando a Shinobu, preguntándole por Momo, que cómo se encuentre y todo eso, simplemente pidiéndole que se escondan, que ahora van para allá, que tengan cuidado con Kanjuro, que está por ahí suelto, y va a intentar ir a acabar con el clan Kozuki, es decir, acabar con Momo no Suke. También tendríamos a Yamato por ahí, que estaba buscando algo así como una pelota, esto sinceramente, yo sabéis que leo el manga y no me acuerdo qué es esto para nada. O sea, esto no sé si es canon o no es canon, veo a Yamato ahí buscando entre cosas, encuentro una pelota y dice, ya está, aquí está, o algo así. Lo importante es que Yamato dice que va a ir a por Kaido, que ella también quiere pelear con Kaido. Como subo ahora a la cima Onigashima, pues se va a encontrar a Luffy versus Kaido, entonces bueno, si Yamato consigue llegar ahora, estaríamos en un 2 contra 1, así que a ver qué pasa en un futuro, ya sabéis que Yamato me encanta. Os dejo por aquí arriba un vídeo, que si eres lector del manga te recomiendo verlo sobre Yamato, que deberías de verlo, pero claro, solo si eres lector del manga o, bueno, si te dan igual los spoilers. Pasaremos al punto número 3, Nakamas, un punto que de verdad se me hizo muy eterno, de verdad que muy, muy, muy eterno, larguísimo se me hizo este punto, pero bueno, tendríamos a Usopp, Nami, Tama y Pace One persiguiéndoles, encima todos corriendo de Comachillo, del perro este gigante amarillo, y esta escena se hizo muy, muy larga, la verdad. O sea, para lo que había que decir, para lo que había que mostrar en esta escena, creo que ha sido la gran mayoría del episodio, o sea, esta escena de Comachillo y tal se divide en dos partes, ¿vale? Y se parte por las transiciones. Es que la escena creo que ha ocupado demasiado el episodio, o sea, creo que prácticamente todo el episodio es esto, cuando tú empiezas viendo Luffy versus Kaido, después de comerte episodios de relleno de Uta, pensando que yo que sé, que verías cosas impresionantes, pues gran parte del episodio fue esto de Tama, que no digo que no haya que decirlo, que no digo que no sea interesante o importante, pero se podría haber resumido mucho más, o más que resumido, se podría haber dado el tiempo que necesitaba, no 20 minutos más. Pero bueno, aquí estoy yo para haceros un breve resumen, y simplemente este punto número 3, pues, Usopp, Nami y Tama perseguidos por Pace One, mientras están encima de Comachillo. Tama quiere llegar a la sala de presentaciones para, pues yo que sé, proyectar su voz a todo el mundo de Onigashima, y que los usuarios de Smile que comiesen sus kibidangos la obedezcan. Esto decantaría bastante la guerra a favor de Tama, bueno, a favor de los buenos, ¿no? No solamente de Tama, Tama no es otro bando aparte, pero bueno, ya sabéis, el bando de Kaido, el bando de Kaido que contaría con muchos más aliados por su parte, que el bando de los aliados de verdad de los samuráis, ya me entendéis, pues cambiaría mucho de sus números gracias a la intervención de Tama. Y es por eso que Tama quiere llegar a la sala de presentaciones junto a Comachillo y estos, para dar la orden y que todos los usuarios de Smile que hayan comido kibidangos la obedezcan. Vemos como Tama tiene bastante miedo, pero Usopp de repente se pone bravo, se pone valiente Usopp, quiere protegerla, incluso se le cambia la cara, un gesto que me gustó bastante, la verdad, se vio como Usopp le cambiaba el rostro y todo. Queriendo proteger a Tama, primero lanzando unas flores luminosas que explotan contra Page One, un tobirrobo, hay que recordarlo, y luego lanzándole unas piñas explosivas. Y sí, esto va en serio, Usopp le lanzó unas piñas a Page One, lo cagó a piñas, y luego esas piñas explotaron, de repente, creándose un fuego muy grande, del que Page One, pues siendo usuario de la Ryu Ryu no Mi modelo, no me acuerdo, pero ya sabéis que es una zona prehistórica, así que este usuario debe ser muy fuerte, pues Page One, siendo un tobirrobo además, pues como si nada, salió de esa explosión, Usopp se cagó de miedo, y continuábamos. Pero antes de esto, claro, hay que decir una cosa antes de esto, y es que Usopp dijo algo importante, y es que los kibidangos de Tama, yo no sé si esto lo confirmaron en el manga en este momento, o si se había confirmado ni siquiera, ni lo sé, los kibidangos de Tama, con su habilidad, solo afectan a los usuarios de Smile, es decir, Tama no le puede dar a cualquier Zoan un kibidango para ordenarle hacer cosas, ¿me entendéis? Quiero decir, la habilidad de Tama, tan famosa que se ha dicho, ala, pues le pega uno a Kaido y ya está, no funcionaría, por ejemplo, con Kaido o con cualquier otro usuario Zoan, ¿vale? En teoría solo afecta a los Smiles, imagino que será con los Smiles y los animales normales, así que una cosa muy curiosa que se confirma aquí, que yo pues no recordaba que fuese aquí, y veríamos como estos siguen avanzando y de repente Big Mom se encuentra frente a ellos. Y vamos con el punto número 4, Nakamas, el verdadero punto, la verdadera cosa importante de este vídeo, y es las nuevas transiciones, por fin, después de tanto tiempo criticando, pidiéndoos que dejéis un buen like para que haya nuevas transiciones, para tal, para poner en comentarios F por las transiciones, pues por fin, punto número 4, nuevas transiciones, veríamos la primera con la canción de Luffy en este caso, en este episodio, Luffy agarrando a Momo, y luego también una escena ahí de Luffy, y en la segunda parte, Momo entre las vainas rojas, y luego Lombokigwaras, esta escena de Lombokigwaras se ve genial, esta imagen más bien, y también aparecería Zoro después de Lombokigwaras. Las transiciones, pues bueno, están bien, esperemos que van cambiando, ahora han salido Luffy y Zoro, esperemos que salgan el resto de Lombokigwaras, o otros personajes, en el resto de transiciones, vamos. El caso es que me alegro de que las hayan cambiado, porque bueno, luego no las cambian cada mucho tiempo, pero bueno, si quedan unas bonitas, pues mola. No van a ser las transiciones de lo de Oden, que eran perfectas, y se iban adaptando a cada episodio, pero bueno, están bien. Y vamos al punto número 6, Nakamas, porque si tenías que tener miedo, cuando Comachillo, Usopp, Nami y Tama se encontraban de repente con Big Mom, para nada, porque Big Mom reconoce a Tama como su amiga, de cuando perdió la memoria, ya lo sabéis, al llegar al país de Wano, y ahora voy a hacer una pequeña disertación para hablar un poco de esto, porque creo que va a haber gente que lo va a criticar, en plan de, pero que hace un yonko como Big Mom, que ahora sí que tiene la memoria, protegiendo a Tama, o hablando con Tama, o siquiera parándose a escucharla cuando están ahí mugiwaras. Y solamente tengo que deciros que, bueno, que estoy un poco harto de que siempre se critique a Big Mom, ya sabéis que yo trato de defenderla muchas veces, porque me parece un personaje fortísimo, y un personaje, pues que, o de decidir hacerlo así, más cómico, más como el Big Mom, y no pasa nada, la verdad. A mí me gusta como es, y estoy harto de escuchar que se critique a Big Mom, y aquí también tengo que defenderla, porque, no sé, a lo mejor no te esperabas que los ataques en este caso, a lo mejor no es porque sea Big Mom, sino a lo mejor la gente puede llegar a criticarlo, porque es un yonko comportándose así, pero Nakamas, esto es One Piece, y me parece completamente normal, no te saca la escena, no te saca la historia ni nada, que un yonko como Big Mom, se comporta así de repente con una niña que la ayudó bastante, o con Osuru, que también la peinó, junto a la gente esa del pueblo Okobore, y todo eso que te cuentan en este punto que estamos tratando, entonces, no me parece para nada que rompa con la escena, que rompa con la dinámica de One Piece, o sea, que Big Mom, siendo un yonko poderosísimo, que esté loca, que sea muy fuerte y tal, un monstruo, se comporta así de repente, de verdad, que al menos para mí, que debo mucho tiempo viendo One Piece, para mí no rompe el ritmo de nada, y para mí sí que se me hace creíble, tan solo es mi opinión, ¿vale? Si tú opinas distinto, pues yo que sé, no pasa nada, o sea, es tu opinión, a lo mejor a ti no te parece tan bien que una yonko como Big Mom se comporte así, y es completamente respetable Nakama, pero en mi opinión, esto es One Piece, One Piece es así, con One Piece te ríes, con One Piece tiene cosas ridículas, y para mí no hay ningún problema con el comportamiento de Big Mom en este caso, y lo digo con todo el respeto del mundo, y si no Nakama, puedes dejar tu opinión en comentarios también, y como siempre con respeto. El caso es que se encontraba con Big Mom, la cual estaba ahí pensando en Keith, en su pelea con Keith, en cómo le dio un puñetazo que le hundió la cabeza a Keith, y de repente pasa, intentar mutilar a Keith, a... ¡Oh, hola Tama, ¿qué tal estás? Tal y como digo, a mí me parece bien que pase esto, y vemos como incluso Prometheus lo justifica diciendo, bueno, Big Mom se comporta así con los niños menores de 10 años. Ya sabéis que también Big Mom ha tenido traumas infantiles, y todo eso, los amigos que tuvo cuando era pequeña, que en teoría se comió, y todo eso, entonces bueno, Big Mom lo pasó mal de pequeña, y quién sabe si esto es el justificante de que Big Mom también trate a Tama así, aparte de que Tama en el pasado la ayudó. Así que eso de que dice Prometheus, de que, yo que sé, de que Big Mom está tan sonriente, y trata así a los niños menores de 10 años, pues podría tener todo el sentido del mundo, y la verdad que lo tiene. Para mí al menos. El caso es que Otama le cuenta Big Mom todo lo que pasó en el pueblo Kobore, cómo fue Holden para allá, ¿era Holden este hombre? No, sí. Cómo quemaron todo, cómo en teoría ha muerto Osuru, la mujer de Kinemon, y toda esa gente del pueblo que se esforzó por ayudar a Big Mom, por peinarla, por darle comida y tal, y Big Mom cuando no tenía memoria, pues estaba súper bien con ellos. Ahora que tiene memoria recuerda todo, y vemos como se enfada muchísimo Big Mom, y se enfada muchísimo por el hecho de que quemasen el pueblo Kobore, y todo eso, buscando las reservas de comida que habían faltado, que en realidad eran los samuráis aliados, que se habían comido toda esa comida, y los estaban protegiendo. Lo que nos llevaría al punto número 7, esto pues definitivamente tiene que ser lo mejor del episodio, porque casi no pasó nada, la verdad, Nakamas. Page One viene corriendo otra vez, después de escapar del fuego ese de la explosión de Usopp, bueno, de las piñas de Usopp, viene corriendo directo a atacarles a Komachiyo, a Nami, Usopp y Tama, cruzándose con Big Mom, diciendo, bueno, stay Big Mom, es un muro más, así que están encerrados. Y Big Mom suelta una frase que está muy guapa, porque aún siendo Yonko, tal y como he dicho antes, aún siendo un emperador del mar, dice, mira, se supone que hasta en el mundo de los piratas, hay algo de moral y de justicia, y esa frase mola muchísimo. Algo de moral y de justicia, que según Big Mom, faltó en la tripulación de Kaido, y que por eso quemaron ese pueblo, con esa gente tan buena, así que Big Mom, se prepara, con todo ese Haki, con todo ese Ryou, o Haki del Rey, porque realmente vamos a ver que ni le toca a Page One, porque le pega un puñetazo increíble, y eso, sin tocarle. La explosión es gigante, o sea, el puñetazo de Big Mom, yo creo que ha tenido que matarle, o sea, es Big Mom, es un Yonko, está enfadada, es muy fuerte, está utilizando Haki, utilizando Ryou, le está pegando un Tobi Ropo, que tampoco es que sea un almirante, a un Tobi Ropo de lleno, lo está reventando, y se ve en un Igashima todas las luces esas, toda la explosión, incluso, o sea, un golpe fantástico. Por lo que podemos pensar que sí que utilizo Ryou, porque no le toca, y también estaría utilizando Haki el Rey, digo yo. El caso es que fue un hostión flipante, se vio bastante bien el episodio, se vio bastante, yo que sé, ¿cómo se dice? ¿Complaciente? No. Que nos dejó contentos a todos, quiero decir, en plan, pues que se vio que ese puñetazo molaba darlo, o sea, que te quedas contento de que Big Mom le haya pegado a Page One, y más por todas esas razones del pueblo Kobore, que aunque bueno, Page One a lo mejor no tenía mucho que ver, pero mira, ahí se llevó el golpe a él y pagó por todos. Y de fondo veríamos a Ulti flipando, viendo como su hermano se había llevado a ese golpe, yo sinceramente pienso que está muerto, o sea, ese golpe de Big Mom con todas sus fuerzas, con la animación que sale, con el hack y todo, o sea, para mí, ese personaje está muerto ya, o sea, debería estar muerto. Y el episodio terminaría con eso, con Ulti mirando de lejos a Big Mom diciendo, ¿pero esta? ¿Por qué ha hecho eso? Vamos a ver, que vale que salía de caído, pero ¿por qué ha hecho esto? Y ese sería el fin del episodio, Nakamas, espero que os haya gustado el vídeo, pero antes vamos a dar la nota que le pongo yo a estos episodios cuando los analizo y tal, o hablo un poco de ellos con vosotros y tal. Yo de verdad, que ha tenido cosas que he podido disfrutar un poquito más, pero se me ha hecho muy tedioso verlo, o sea, esos puntos de lo de Komachillo y todo eso corriendo y tal, se ha hecho muy muy lento. Creo que se podía contar más rápido que todo esto durase menos, toda esa escena de Komachillo, antes y después de Big Mom, del perro corriendo, de Page One. Es verdad que tiene escenas graciosas, lo de Nami y Usopp contra Page One y eso, las típicas escenas graciosas de estos personajes. Pero es que no sé Nakamas, es como si esos 20 minutos de episodio, aparte de dedicar demasiado tiempo a las cosas que no hay que dedicarle tiempo, si hubiese estirado demasiado y que has gastado 20 minutos en ver un episodio de One Piece que realmente lo que te ha contado, pues daba para algo más, yo creo, esos 20 minutos. En fin, Nakamas yo sin duda le pondría un 3, a lo mejor un 3, es la nota que se merece este episodio, 1031, porque me entretuvo, pero tampoco es un episodio que vaya a volver a ver y creo que se hicieron las cosas un poquito mal. En cuanto a animación, nada que echar en cara, muy bonito como siempre y pues yo que sé, el puñetazo de Big Mom estuvo bien. Y nada Nakamas, recordaros que me ayudaríis muchísimo dejando un buen like, al igual que suscribiéndoos o haciendo miembros del canal para conseguir el legendario emoji de Apis y que nada, por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda del botón para que os sanéis en mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!